Música Bueno, buenas tardes para todos En relación y a propósito del comunicado de NASA en virtud a la solicitud que hemos hecho a la Casa Matriz del canal de Isabel II donde le hemos dicho que requerimos una cita para atender y tratar el tema de Santa Marta del cual Ángel Garrido nos ha contestado muy amablemente que está dispuesto a rendirse por nosotros y estamos simplemente ya definiendo la fecha y el día para ir a España y resolver este problema desde la Casa Matriz dado que en Santa Marta no fue posible Hemos visto un comunicado de NASA y nos interesa primero hacer algunas precisiones Lo primero es que aquí estamos hablando tal y cual como lo han dicho ellos porque cuando les conviene hablan de que es un contrato de arriendo y no una concesión Como estamos hablando de un contrato de arrendamiento como todo arriendo cuando se vence el contrato el arrendatario entrega por tanto es lo que queremos que el 17 de abril del 2017 entreguen las redes a la ciudad porque se vence el contrato Segundo en un otro sitio un alcalde de los de antes le dijo a Metro Agua que mejora que hicieras de ahí hacia adelante porque de ahí hacia atrás es decir desde el 89 al 2002 ese contrato nunca tuvo interventoría le dijo al distrito el distrito le dijo a Metro Agua que hiciera mejoras y que dichas mejoras se deberían pagar cuando se acabara el contrato so pena de no entregar las redes casi como que una especie de dominio o un contrato perpetuo hasta que no se paguen las redes hasta que no se paguen las mejoras mejoras que Metro Agua no ha dicho cuáles son hicieron una solicitud al distrito sobre que hiciéramos la reserva de presupuestales en un oficio que ahí tengo le dijimos de qué estamos hablando y no nos han dicho cuáles son las mejoras Segundo Metro Agua realmente lo que le interesa y lo que quiere es irse con los bolsillos llenos es decir aparte de que nos han prestado un mal servicio ahora se quieren ir con plata yo creo que Metro Agua tiene que ser clara con la ciudad quieren que nosotros asumamos las deudas que ellos tienen hoy su mala administración nos las quieren trasladar porque han dicho que le ceden a la ciudad las acciones nos están cediendo un hueso nos quieren ceder las deudas que tienen tienen deudas por 59 mil millones de pesos deudas que no estamos los amarillos dispuestos a asumir y queremos ser claros y lo hemos dicho y se lo dije a los representantes de INASA que entre otras cosas hoy hablan de sociedad de qué sociedad estamos hablando cuando en varias oportunidades ellos han sido los que toman las decisiones siempre sin inmiscuir al distrito al punto de que retiraron al alcalde de la junta directiva en finalizando la vigencia anterior la prueba está que nosotros el distrito como accionista no tiene en Metro Agua ni gerente ni sugerente ni director de cartera ni director de comunicaciones ni director de ninguna de las dependencias ni operativas ni administrativas de Metro Agua entonces de qué sociedad estamos hablando es decir se habla de sociedad para que asumamos 100% las deudas y cuando se toca cuando toca tomar decisiones las asume entonces INASA solo lo que nosotros hemos dicho es es muy claro porque ni siquiera hablan de que el distrito asuma las deudas en su proporción 28% sino que las asumamos 100% el tema es muy claro nosotros queremos que a través de un otro SID como se acaba el contrato Metro Agua entrega a la ciudad lo que es de la ciudad las redes y que las mejoras que dicen que ellos han hecho y que el distrito le debe pagar tal y cual como está en el otro SID que se firmó en el 2002 las pagamos pero que las demuestren en el proceso de liquidación y que eso no sea condición para entregar las redes porque si esa es la condición se desmienten a sí mismos diciendo que no se quieren perpetuar aquí dice INASA jamás ha pretendido ni pretenderá perpetuarse en el manejo del acueducto del distrito de Santa Marta y si no se quieren perpetuar porque no firman el otro SID donde nos entregan las redes y las mejoras las revisamos en la liquidación en la liquidación ellos tendrán la oportunidad de demostrar si las mejoras se hicieron con recursos de los usuarios con recursos del gobierno nacional del gobierno central o de los desarrolladores de la ciudad o la misma comunidad o lo hicieron ellos con sus utilidades esas mejoras las reconoceremos obviamente cuando un tribunal así lo avale pero eso hace parte del proceso de liquidación no engañen más a la ciudad ustedes quieren seguir manejando el acueducto de la ciudad de Santa Marta a pesar del pésimo servicio que prestan entonces aquí lo que estamos diciendo es proponemos firmemos un otro SID donde liberen las redes para que el distrito tenga la posibilidad de licitar con la garantía jurídica y la certeza jurídica de que al nuevo operador le vamos a entregar la infraestructura de acueducto y alcantarillado que es de los samarios ¿Preguntas? ¿Está claro que las mejoras no han sido señaladas pero por lo menos están cuantificadas y se han dicho ¿son tantos millones? Miren que en esa pregunta buena pregunta ellos dijeron a la ciudad yo tengo la carta la ley en una rueda de prensa anterior que tienen mejoras por alrededor de 50 mil millones de pesos y lo que vemos es que las mejoras no llegan a 13 mil lo que tienen cuantificado como 59 mil millones de pesos son deudas de banco a los bancos les deben 18 mil millones de pesos les deben a proveedores se deben entre ellos mismos entre los mismos socios Metro Agua y NASA y NASA Vélez es un tema de sociedad que nosotros obviamente y esto hay que dividirlo en dos una cosa es el contrato que tiene el distrito con una empresa que como se acaba hay que liquidarlo y otra cosa es como los socios después liquidamos la empresa y que porcentaje asumimos de las deudas que tiene la empresa que entre otras cosas nosotros solo tenemos 28% recuerdo que eso tiene 4 bloques de accionistas y NASA Vélez minoritarios y distrito nosotros tenemos 28% el resto habrá que asumirlo entre la sociedad pero son dos cosas distintas lo que Metro Agua e NASA está buscando es que irse libremente impunemente dejándonos al distrito a los samarios las deudas que ellos han generado llevándose de aquí utilidades porque los que vieron el debate en el Parlamento Español hace unos días sobre las operaciones de NASA en Colombia es que se dijo en Madrid que las empresas con las que operan en Colombia ellos no generan inversión pero si han generado utilidades es decir generan utilidades sin hacer inversión o sea que se han llevado nuestros recursos aquí lo que necesitamos es una voluntad clara y que se le hable claro a los samarios esto es esto de hablar de sociedades y que no se quieren perpetuar son cortinas de humo para esconder una realidad quieren que los samarios aparte de haber asumido un mal servicio durante 27 años también ahora que ya esa empresa se va gracias a Dios asumamos también las deudas de su mala administración ¿cuál es el paso a seguir alcalde? la la Metro Agua dice que usted la alcaldía está reclamando lo de Metro Agua pero que todavía no tiene claro qué empresa va a recibir los servicios de Metro Agua la empresa Metro Agua debe preocuparse es y lo que le estamos diciendo es por lo suyo el distrito está atendiendo lo propio nosotros estamos estructurando una licitación y estamos siendo claros desde ahora si ellos no firman el otro sí donde dan certezas jurídicas de las redes lo que introducen es un manto de duda para que no se presenten nuevos operadores quiere decir que si no hay nuevos operadores ¿quién sigue prestando el servicio? ellos Metro Agua alcalde en el comunicado de Inaza ellos dicen que le hicieron una propuesta de excederle la participación accionaria de Inaza al distrito y que usted pues la alcaldía no le ha dado respuesta y por otro lado niega que no haya participación del distrito en la junta directiva porque el que se excluyó fue el alcalde anterior y que usted el secretario general y creo que el de Hacienda tiene participación en la junta directiva del servicio muy bien cuando a ti te dicen te cedo mi participación en esa empresa quédate te la regalo y la empresa debe 49 mil millones de pesos que te están dando segundo si deudas en papel regalo bien dicho y segundo frente a la participación en las en la junta directiva ustedes sabían o saben que al alcalde lo excluyeron y que este año no nos convocaron a ninguno ni al secretario de Hacienda ni de Planeación ni de Infraestructura y mucho menos al alcalde que estaba excluido luego de hace dos meses que hicimos una rueda de prensa diciéndole queremos que hagan una junta porque no nos han convocado a nadie fue que dijeron no ustedes si lo vamos a convocar incluso instalamos una mesa por eso hace dos meses no hemos tenido pronunciamiento público porque veníamos dialogando entre tanto pensamos nosotros del distrito que podríamos llegar a un acuerdo para que firmen el otro sí sin esta polémica pero como lo que está claro es que pasaron dos meses y el otro sí solo es dos hojas ya lo tienen y se han negado a firmarlo nos toca contarle a la ciudad que Metro Agua nos tiene en una hamaca está dilatando nos timó nos dijo vamos a negociar vamos a hablar dos meses no habló no negoció no aceptó y por eso hemos tomado la decisión de buscar un diálogo directo con su casa matriz ese otro sí tiene vencimiento ¿sigue vigente su intención de trasladarse a España a proponerlo allá personalmente? no ahora más que nunca ya me dieron cita estoy esperando que me confirmen el día y la hora pero voy a ir a España directamente a tratar este problema con la presidencia del canal de Isabel II con Ángel Garrido que me contestó y con las autoridades españolas que puedan tener incidencia sobre esta empresa que claramente quiere atornillarse en Santa María de Isabel II con Ángel Garrido